¿Qué tal amigos? Los saludos a amiga Perla Montiel desde Acompáñame. Recuerda que estamos el día de hoy en Chúper Negro, ya es fin de semana y bueno pues quiero realizar algunas compras porque la verdad en esta tienda departamental no tan solo es mayoreo, sino que también ya es súper. Así que acompáñame, como dice Seixia, vamos a dar un pequeño recorrido en donde vamos a comprar de todo, de todo un poco. Así es, y bueno te recuerdo los diferentes departamentos que tenemos, como es vinos y licores, perfumería, higiene personal y bueno pues vamos avanzando para que ustedes sepan todo lo que puedes encontrar en Chúper Negro. Así es, en Colombia, número 56 en la zona centro de Tuxpan, Veracruz. Y bueno vamos avanzando, también recuerda que bueno pues también nosotros podemos estar facturando. Vamos a acercarnos de este lado, mayoreo y menudeo y entramos en ese pasillo donde está lo de mayoreo. Y vamos a ver qué es lo que puedes encontrar. Bueno pues es la leche, productos lácteos de diferentes marcas, en donde bueno pues ven y checa sus precios que la verdad están muy, muy accesibles, muy cómodos. Y vámonos avanzando en este pasillo de mayoreo y bueno que podemos, que más podemos encontrar. Bueno productos también de higiene, productos también pues para lavar tu ropa. De este lado contamos también con, bueno pueden apreciar, la Katsu del Monte, los precios que estamos manejando. Luego también aceitunas, miren aquí está también productos de salud, como por ejemplo pues aquí puedes encontrar alcohol. Productos de la costeña, productos de la costeña, chicharos, productos de elote, de ensalada de la marca de costeña, productos enlatados, mayonesa, arroz, frijol, atún. Bueno eso lo puedes encontrar también en productos de mayoreo. Vámonos de este lado, avanzando, contamos con el aceite patrona, aceite isa. Y ya de este lado pues bueno contamos en el pasillo número 5, suavizante de ropa, detergente líquido, labratastes, jabón de lavandería. Y bueno ahí pueden estar observando pues los precios que estamos manejando en Chupernegro. Recuerda que es en Calle Colombia en la zona centro, ok, número 46. La gente que bueno que todavía no sabe o todavía no recuerda, pues bueno Chupernegro siempre se estaba caracterizando por el mayoreo y una tienda pues de prestigio en la cual bueno pues tú venías y te daban un excelente descuento. Bueno en esta ocasión bueno también contamos con un super en el cual pues no nada más tan solo puedes comprar por mayoreo sino que también por menudeo. Bueno pues estamos dando este recorrido en los pasillos para que ustedes se den cuenta que es lo que puedes encontrar aquí en Chupernegro. Y bueno pues ese es el pasillo número 5 y bueno ya estamos al interior de Chupernegro, abarrotes, en donde bueno puedes encontrar aquí son jugos y náctares, cerveza, agua mineral, bebidas energizantes, electroditos, refrescos, té, café. Y bueno ahí estamos las gelatinas, el yogur, el queso crema, la salchicha, el jamón, el tocino, mantequilla, crema, queso manchego. Eso es alguno de las cosas que tú puedes encontrar en Chupernegro. Recuerda pues ya es fin de semana hay que aprovechar las ofertas que trae Chupernegro para ti. Y bueno en esos pasillos tú puedes encontrar de todo un poco, azúcar y harina, jugos, néctares, harinas preparadas, avenas, maicenas, ahí está. ¿Qué tal? Vamos de este lado, vamos avanzando, otro poquito más y nos vamos con ese departamento de carnes frías, frutas y verduras. Y ahí vamos enfocándole lo que son los precios para que ustedes ahora sí vayan comparando con otras sucursales. Y la verdad pues bueno nosotros tenemos en Mayoreo tenemos muy buenos precios, pero como les comentaba y también como un súper ya tenemos pues accesibles demasiados los precios. Ahí estamos enfocándoles. También te recordamos que bueno contamos con el área de desechables, contamos con el área de higiénicos. Y bueno también contamos con el área de dulces, de dulces para que bueno todo tu evento de fiesta infantil pues obviamente lo puedas encontrar en Chupernegro. Bueno aquí pues vas a encontrar lo que es la vela para tu pastel, vas a encontrar lo que es el dulce, que la verdad está muy económico de Mayoreo por si quieres ya llevar de una vez todo lo que vas a ocupar para tu fiesta. Y bueno también contamos con el globo, globo neón también lo puedes encontrar aquí en Chupernegro. Para todas las personas que bueno pues ya quieren muy muy pronto van a festejar, pues bueno vengan a checar los precios que tenemos en Chupernegro. Recuerda que bueno contamos con dulces, globos, velitas y bueno también los vinos y licores en muy buen precio. Ahí estamos enfocando todavía los precios que trae Chupernegro. Pero para ti recuerda Colombia en Colombia, en calle Colombia número 46 en la zona centro de Tuxpan, Veracruz. Y bueno pues ya en esta área nos vamos a despedir señoras y señores. Muchas gracias por haberme acompañado en mis compras aquí en Chupernegro. Y ya pues vamos al interior donde vamos caminando. Pues ya están lo que son las cajas en donde pues vamos a pasar y ya vamos a llevarnos nuestras compras de este fin de semana. Por fin es viernes y bueno nuestros amigos de Chupernegro les desean un excelente fin de semana. Recuerda que puedes acudir con nosotros y puedes llevarte toda la mercancía que sea de tu preferencia. Tenemos muy buenos precios, ya sea como Super o Mayoreo. De mi parte sería todo, muchas gracias, los saludos a su amiga Perla Montiel. Excelente fin de semana de parte de sus amigos Abarrotes Chupernegro. Nos vemos, hasta la próxima.